La Escuela Agrícola Salesiana de Catemu, adherida a la Ley de Gratuidad, abre su proceso de admisión 2021 para la especialidad de técnico agropecuario. Pueden postular estudiantes de séptimo básico a tercero medio. Disfruta talleres extracurriculares, deportivos, artísticos y agropecuarios. Además, contamos con programas de integración escolar y residencia estudiantil para quienes lo necesiten. Postulación, 11 de agosto al 8 de septiembre. Visítanos en Face y ansalesianoscatemu.cl